¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Gaza! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina que agrupa a más de medio centenar de organizaciones sociales, colectivos y plataformas ciudadanas de todo el Estado español convoca por segunda vez de forma conjunta y simultánea a toda la ciudadanía a salir a las calles hoy para exigir al Gobierno del Estado español medidas concretas y eficaces contra el genocidio de la Franja de Gaza y la Ocupación el apartheid y el conorganismo de Palestina En un fallo histórico, el Tribunal Internacional de Justicia Vamos a leer un párrafo en árabe y otro en escasellano ¡Viva! 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 En un fallo histórico, el Tribunal Internacional de Justicia dictó el pasado 26 de enero una serie de medidas provisionales para evitar lo que ha indicado que puede ser un genocidio a la luz de las pruebas aportadas por Sudáfrica, que actúa como demandante contra Israel La orden exige a Israel que tome medidas para impedir actos de genocidio en la Franja de Gaza y permita la ayuda de entrada humanitaria sin restricciones El Tribunal ha declarado que las personas palestinas tienen derecho a ser protegidas frente a los actos de genocidio y ha ordenado a Israel tomar todas las medidas a su alcance, así como castigar la invitación directa y pública a cometer un genocidio ¡Viva! 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 y el esfuerzo de la vida de la vida ¡Viva África! ¡Viva Sudáfrica! Ninguna de estas medidas están siendo adoptadas a la luz de las últimas masacres y ni la Unión Europea ni el Gobierno del Estado español, que tiene obligaciones legales como miembro de la Convención para la Prevención del Genotidio, han hecho nada para acatar el dictamen de la Corte. Es más, hace tan solo unos días conocíamos que el Gobierno español mintió sobre los envíos de armas a Israel, incumpliendo la normativa estatal e internacional e incurriendo en un posible delito de complicidad de actos de genocidio. De acuerdo con la información hecha pública el pasado lunes 12 de febrero, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, mintió en repetidas ocasiones sobre la suspensión de venta de armas a Israel. Ahora sabemos que el gobierno de España autorizó la exportación de armas españolas por valor de un millón de euros mientras se cometían las acres contra escuelas, contra universidades, hospitales y viviendas. Y de acuerdo al que se muestra en el año 12 de febrero del año, que el presidente de la Comunidad de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha que se muestra en los últimos años, cuando se muestra en la Comunidad de la Comunidad de Evaluación. Y nosotros estamos en un libro, porque el gobierno de España ha hecho el tratamiento de la Comunidad de Evaluación de Evaluación en el 5 millones de euros, por el tiempo que se muestra en el final, Los borrachos, los ciudadanos, ciudadanos, países y ciudadanos. Hay que selez en humildad. Hay que mejorar la extensión de Israel en la escena de Internet. En realidad, los homicidenses están en la escena de la Iglesia. La familia, el gobierno y la hombres. ¿Dónde están? No se ven. Las sanciones hay, no hay. ¿Dónde están? No se ven. Las sanciones hay, no hay. ¿Dónde están? No se ven. Las sanciones hay, no hay. El gobierno israelí llamando a la población de la Franja de Gaza a evacuar a FAA, zona en la que se asina ahora mismo un millón y medio de civiles, la mayoría desplazados y huyeron de los bombardeos que han arrasado el resto del territorio. Son otra declaración de intenciones explícita. No van a parar hasta destruir el último rincón de Gaza y expulsarlos a todos. Tenemos que recordar que Israel lleva bombardeando de manera intencionada y sistemática la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, sometida a un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años, con más de 28.000 personas asesinadas, aproximadamente 14.000 menores, y la destrucción de infraestructuras vitales, hospitales, escuelas, suministros de agua y energía, además de una gigantesca catástrofe ecológica. Se calcula que más de 10.000 personas están desaparecidas debajo de los escombros, con 2 millones y medio de personas desplazadas de sus hogares, sin acceso a atención sanitaria, y con un 95% de la población que pasa hambre. Y con un 95% de la población que pasa hambre. Y con un 95% de la población que pasa hambre. Así mismo, en Cisjordania y Jerusalén se está acelerando el proceso de limpieza étnica con campañas de detenciones masivas, asesinatos y agresiones, con el objetivo de expulsar a la población nativa de su tierra, tanto por parte del ejército como de los colonos, que residen de forma ilegal en Cisjordania y Jerusalén, y que están abiertamente armados por el gobierno israelí. 2023 ya se consideraba el año más adquirido, con más de 180 personas asesinadas antes del 7 de octubre. Desde entonces, más de 350 personas han sido asesinadas por Israel. Recordemos que estos ataques serán en un contexto más amplio, constituido de un crimen de apartheid. tal y como han denunciado las organizaciones palestinas y el VICE Internacional o Human Rights Watch. Es por ello que después de las masivas movilizaciones del 20 de enero, con más de medio millón de personas en las calles, volvemos a salir hoy, 25 de febrero, para exigir al gobierno y a los partidos que lo sustentan, que presionen y tomen medidas inmediatas, proactivas en la defensa y en la protección de los derechos humanos en Palestina. Y si no quieren convertirse en cómplices, es necesario el capítulo más de lo resto de nuestra historia más reciente. ¡Gracias! 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 Que ponga afina en la contrabenda de armas y de tecnología militar y de su vida a Israel. ¡Gracias! Que apoye la demanda presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por gast outrosis. ¡Gracias! Que recupere la justicia universal, que rompa las decisiones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel. Y por último, que ponga fin a la persecución y finalización de la solidaridad con Palestina y de nombre de la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza. Y por último, que ponga fin a la ley Gordaza.